Innovadora, original, como ha dicho la presidenta, que me parece que rompe moldes, pero que viene a colaborar una vez más en esta cosa tan grande, que es mucho más que una fiesta, aunque se le conoce sobre todo porque es una fiesta que es el Carnaval de Cádiz. Van a poder ofrecer una mirada muy cercana, probablemente de la fiesta más internacional que tenemos en la ciudad de Cádiz y en la provincia de Cádiz, muy ligada además a sentimientos probablemente cotidianos para muchos, pero invisibles para otros.